Para subirme la vida Vamos a poner un refresquito o algo Ah puto perro nos bajo a la verga Andele pendejo No me acuerdo Espera déjame yo este No vale verga Córrele que la puta chota ya manda siguiendo No pues a mi tambien Bien pues vamos por un refresco ¿verdad? dijimos No se telaguea wey? No Osea si me ves? Si te estoy viendo bien Veo como si te mueve la boca al hablar Que raro que a mi Ah mamá Una vez déjame fijo si te puedo hacer Y yo con esto Bono por cercanía al director ejecutivo 200 crp Yo con esto me veo bien servido hermano Vamos a comprar otros tres Vamos a arriesgar Sale A ver si a ti te aparece ahora si Compra de mercancía especial Recoge la mercancía especial de productos piratas Perfecto Sal de la oficina Vámonos Venga ando bien puto borracho vale No vale Que acaso yo lo mande hermano a que se ponga pedo hermano Que se ponga pedo hermano Ya voy para allá Ahí donde mismo o que? No te va a marcar en el mapa a veces es de distintos lugares Depende de la mercancía que traiga Esto es problemático Hijo de su madre Tenemos que ir a donde esta el de este Eh, dame rate wey A ver no son tus chingues de su madre Ahora si un pedisimo verdad? Jajaja Jajaja Si vas escuchando la misma que yo? Tere te 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 Si wey A ver si no se nos laguea Ah ya ira dice por cercanía al director ejecutivo Mientras este cerca de ti wey aparece como Como un radio naranja wey Y si estoy cerca de ese radio wey Me dan Puntos para subir de nivel wey jajaja Ah si? Si pero Yo voy a hacer nivel 2 Pero porque te lo dan Como que es lo que hiciste o que? Pues porque estoy cerca del jefe osea tu wey osea Si me entiendes no imbécil? Ah mio Juntate conmigo hermano y Tendrás mucha reputación pues Vamos a recogerla donde mismo no? Yo creo que si a ver vamos Dime si choco porque la neta Yo según voy manejando de la perfección Imbécil Adelante Que me dices? Vamos a juntar la merca donde mismo o que? Simón Hola Este te digo que dime si choco porque Parece Ay Ah si Que esta madre wey Si me aparecen los dichos carros enfrente Yo te digo si chocas muy agresivamente Déjate dejo porra Que que? Para que agarres una ramfla wey Agarrate ese mustang Bájame ese puto es mustang Mira 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 Se esta chingando un pinche linionón de pinche bucoca No mames wey Ando bien borracho todavía wey Osea si te aparece lo del mapa verdad? Si wey pero anda bien puto borrachisimo Hay que darnos prisa porque Anda todavía bien pedo Uh vale verga No mames Mira cuando voy de uno solo No se me aparecen los carros asi Sepa porque A lo mejor traemos sus putos likes Cuando andamos juntos Perdona mi hermano Fue un amigo que no puedo manegar Jajaja A ver Dura un putamadrada aqui esta madre wey Espérate Necesitamos ir al Al de este de De la lanchita wey Al Si ves el loguito de la lancha No no miro wey Si el Ah si ya lo miro ya lo miro Si 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 Venga te espero ahi Venga dejate de ver aca Dejate de ver aca Dejate de ver aca Dejate de ver aca Ya voy pa alla Ya voy pa alla No 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 Agh 的時候 Machi Voy pa alla hombre..Pue номio A mí no aparece el tiempo, güey ¿A ti sí? No, todavía no, güey Creo que aparece el tiempo Ya hasta cuando recogemos el primer paquete Sí, solo son tres, güey Y ir y regresar, ir y regresar Va a estar perro, eh Sí, vamos a repartirme Que ahorita voy a necesitar algo de De vida, ¿verdad? De armitas, güey Dinerillos, armas Ah, cabrón Saque su arma, saque su arma Que nos reciben con plomo, hermano Con plomo, hermano Espérate, estoy disparándoles del dedo, güey No, estoy disparando, vamos No, yo, güey, yo estoy disparándoles Putas dedas, güey Híjole, casi me matan, güey A ver, espérate Desde aquí puedo dispararles, güey No, espérate Vamos, no, sale de tiempo todavía, mira Acelera poquito Acelera poquito para acercarme, güey Acelcate poquito más Ay, güey, nos están tirando Inga, su madre Se me estarán cavando las balas, güey A ver, tú maneja, güey Tú manejas que yo tengo Ay, no, 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 no Espérate, espérate Inga, su madre, nos están disparando Espérate, espérate, espérate Me los cojones Me dices si estás muy malherido, eh Sí, estoy muy malherido ¡Ey, jule! Un helicóptero, güey ¡Helicóptero! No, no mames, güey Me bajaron a plomo Ah, bien, aparecí con una lancha, güey Ah, me mataron Híjole ¡Chinga, su madre, nada No mames, estoy en perro, güey No tenemos que perder esa merca, mi hermano No tenemos que perder esa merca Destruye el marquís ¿Qué es eso, güey? Ya no traigo balas, güey Ya no traigo arma Venga, yo aquí Desde aquí les rafagueo Tú trate de agarrarla, pinche chingadero Ya los maté a todos Nomás suéltale el helicóptero Ah, sale, pues, mío ¿Cómo agarro la merca? En el barcote grande ya está Hijo de puta Hijo de puta Esos ¿Qué? ¿Ya lo podiste agarrar, güey? Ay, pinche arma de mierda Ay, pinche arma de mierda Ay, la verga La verga ¿No podiste agarrar la arma, güey? No, pinche Tengo la chingadera esa Pues, ¿qué dice? Estruye el marquís, güey Pero no sé cuál es el marquís ¿Será el helicóptero? No sé, güey Ya, ya, ya lo tumbé Ya lo tumbé Ahora sí Pero no hay mercancía aquí, güey ¿Qué será? ¿O destruye el barco, güey? ¿Será? ¿Destruye el barco, no? ¡Vámonos! Pues déjame entrar para una lancha Para aventarle un pinche va a su caso, güey Ay, 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 ay ¿Cómo? ¿Cómo sube uno, güey? A ver, gan, me voy a ahogar ¿Es en serio? A ver Ahí está, güey ¡Ah, se le fue! Ahí están ¡Ah, los paquetes ahí están! Listo, listo Agarro uno, ahora agarro uno Yo agarro ese de ahí, güey Tú vete el otro Ya agarré, ya agarré uno, güey Yo, arre, arre Yo voy por el otro Vete yendo a la verga Nada más podemos agarrar uno Sí, me parece que sí, ve Déjale calo, nada más Hasta la próxima compra de dos, güey ¡Vámonos! Sí, dice que ya Vámonos ¿Qué decías, qué decías, güey? Yo decía, ¿qué? Ah, no, nada Es que me salí Me salí porque Se me puso la pinche pantalla Ya ves de esa De la nocturna Ah, sí, sí Para cambiarle Te decía que para la otra agarras de dos, güey Para no andar echando tantas Bueno, si no, no sale tiempo Es que hace cuenta que de tres Creo que hay más ganancias Ah, se le pudo ¡Me mío! ¡Qué voy, qué voy, qué voy! ¡Qué buena verraca te carga, hermano! No tenemos un vehículo aquí, güey Es desapareciendo Agárrate, Tutorranfla Ya déjame agarrar la mía para Arre Que no se nos la guie Venga, pues nos vamos Venga, bendito sea Cristo Nos vamos Vámonos, vámonos ¿Qué tal vas tú? Yo voy a envergacera Ya casi llego a la puta Ode de Gabal ¿Y de cuánto dinero nos Nos irá dando esta mamada? ¿Dinero? No sé, güey Yo creo que irá Terminamos esta Y sacamos ya esos paquetes Ya a la venta Ya para ganar Ahora ¿Crees que me den dinero a mí también? Sí Para comprarme esas armas, güey Tienen que Ahorita te fijas Al terminar esto A ver si te dan dinero Falta otro ¿O qué, verga? Sí, güey Falta todavía uno Falta todavía uno ¡Falzate peor, hombre mío! A ver, al aparecer Ahora no nos dieron tiempo, ¿verdad? Pues que no No ha transcurrido tanto Allá cuando en verdad te tardas Es cuando Cuando te empiezan a marcar el tiempo ¿Por dónde vas? Ah, es que agarré una moto, güey Regreso a ruta Ah, vale Pensé que te habías perdido No, no, no Nada, verga Apenas fería mi cucho carrazo Y me tumban una puerta Te quedaste ahí parado No, güey, vos Yo ya casi llego al puto jugar Ves, a veces veo que te quedas parado, güey Es un picho lag, ¿no? Sí, pues sí, yo creo que sí Pero pues a mí no se me laguea Entonces mientras no se nos laguea Sí, sí, a uno, uno Ah, como la cagamos, güey Recógeme en una lancha, güey No hay, güey No, no voy nadando, vale, verga No me digas que de veras venía una mamada Entonces no encuentro, eh Creo que tendríamos que haber regresado con la lancha que nos dieron, güey Porque está marcada ya No, pero cómo vamos a pasar a media ciudad, güey, no vamos No, pero a dejarla aquí Ah, probablemente A ver, déjame fijos si hay por aquí a la redonda No te apures, patroncito Ya voy llegando, nadándome Sí, sí, vas llegando Sí, sí, acá No, qué cerca Sando bien puto lejos, güey Bueno, ya casi llegó a una lancha, güey Que está marcada aquí, eh Venga, venga, venga Yo mientras estoy dando vueltas aquí A ver No, pues no, lanchas no hay Me sorprende que real se ve el agua, güey Pues sí, se ve buena, eh Sí, sí se ve bien real Yo escuché un puto helicóptero A ver si no Me balasean ahorita aquí en calor, güey Porque ya ha recorrido un puto madral de mar, irá Verga, y... De veras, a ver si no están los enemigos por allá ¿Será que el mar se puede llevar las lanchas más para allá y más allá? Sí Porque yo miro que me la está alejando cada puto más puto madre Sí, cinco minutos, mi güey Y sí, me llegó el mensaje, güey Ya, ahorita, ya, ya estoy No mames, el puto mar me la está retirando, güey Bien, pues voy a prepararme para en cuanto tú regreses Y tener una moto ahí preparada Ten un carro listo ahí Deja, busco uno Ya miro la lancha, ya estoy cerca, güey Venga Ya voy bien puto bogeado Verga, por aquí había una moto, demonios Oh, Dios, ya no está Deja que agarro este vehículo Parece que es veloz Venga, madre mía, madre mía Estoy cerca, estoy cerca Puta madre, puta madre, güey Pinche madre, hijo de perra Venga, todavía tenemos tres minutos y algo Pues sí, pero puta lancha está de re lejos, güey No, ya estoy cerca, pero el puta mar me la va alejando poco a poquito, güey No más nada No, güey, es que se cuenta que voy llegando y una puta bola me la avienta, güey Y pues también me avienta a mí, güey Verga, güey No, mames Está bien lejos, güey No, no, mames Todavía tienes que pasar Sí, se ve que se va moviendo, güey Verga Mucho mar, hijo de puta La verga, güey No, no mames Ya, ya no logramos entregarlo, ¿verdad? No, güey, yo creo que ya no Me cambiaste mi estilo de ropa, baboso Ah, era, sí ¿Cómo, cómo, cómo te ves tú? Me veo como un pinche No, mames Le estoy muriendo, güey Verga, güey No, pues ya los perdimos, mi pedo Me chingo un tiburón baboso Sí, caneta No, no apareces ahí cerca como una lancha No, de verdad no No Ah, era, ¿por qué traigo esta ropa? ¿Me la pusiste tú, ah? ¿Y traes una máscara? Sí, una máscara blanca, güey Está chidita, ¿no? Está buena ¿Tú también la traes así? Sí ¿Dónde estás? No, pues ya fuga, baboso Vamos a vender la puta merca Pues sí, ya que perdimos ese paquetico Pues ni modo Estoy ando bien pinche lejos, güey ¿Tienes vehículo por ahí? Ya estoy a puntito de agarrar la puta Perra mamada esa Aquí traes auto, puedes venir por mí Aquí no hay ni verga Voy para allá Sirve que en lo que llegas paso mi dinerillo al banco Venga, voy para allá Voy para el mismo trabajo el próximo día Sí, tal vez deberías probar una cerveza diferente Como una microbre o algo Eso tiene que resolver todo Find Wood Boulevard Radio ¿Estás por aquí? ¿Qué onda? Puta madre ¿Me están 100 regalos? Dos y tres Puta ¿Qué? Pichas alambrados Aparecen bien débiles Y están bien pichas Un buen carro que traes Venga, ¿por qué te estampaste así tan agresivamente? Quería meterle a verlo en el mano Y no, no supe dónde Ah, tú sí camisa, güey, baboso ¿Yo sí qué? Bueno, sí, con camisa Pero de mangas ¡Ey, esa verga! A ver, hay que vestirnos De una buena manera, entonces Pues vísteme tú, vamos Yo no puedo Déjame, tú eliges, eh A ver Estilo ¡Ey, esa verga! ¡Gracias! ¡Gracias!